Yo soy loco cuando lo mueves así, por encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Yo soy loco cuando lo mueves así, por encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti y que tú te mueres por mí Así que no hay nada que decir Cuando te vi bailando Me quedo imaginando Que fue lo que estás tomando Se termina morando Cuando te vi bailando Me quedo imaginando Que fue lo que estás tomando Se termina morando No sé que tú quieres Tus ojos dicen que me quieres Y a lo que rico me lo mueve Monta conmigo en la Mercedes Si me voy regreso, bebé Eso es de miércoles, bebé Porque el fin de semana tú eres pa' mí Yeah, yeah Que tú eres mi bebé Yeah, yeah Hoy estamos como tres Ay, qué rico lo mueve Nunca nueve, pero un diez Hay amores, pero como el tuyo Nunca encontraré Yeah, yeah Que tú eres mi bebé Yeah, yeah Hoy estamos como tres